Amigos, hoy les quiero mostrar modestamente mi super camisola del centro de capacitación automotriz especializada Grupo K Y quise mostrárselas el día de hoy porque me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela donde se conjuga perfectamente la técnica con la práctica Donde el mantenimiento y la reparación automotriz son un asunto serio, un asunto de alto nivel especializado y de alta precisión Y lo que esta escuela hace por sus estudiantes es que los prepara para formarse una hipótesis acorde a la falla específica del vehículo Que después se comprueba con procedimientos técnicos precisos para arreglar el carro de una forma concreta y de una forma acertada Pieza que cambias, pieza que es la del problema No hay más ¿A qué me refiero? En otros lados se hacen especulaciones Si este carro presenta determinado tipo de fallas, ah, puede ser tal pieza Hay que sustituirla Y si el carro no se compone, no, ¿qué crees? Que tu carro trae una falla bien grande Hizo un corte y no sé qué, la fregada Te voló varios componentes Hay que cambiar ahora esta y esta y aquella Y ya quedó después de cuatro piezas Pues aquí no Aquí pieza que se especula Acorde a la hipótesis que puede fallar Esa pieza se le hacen pruebas técnicas para determinar realmente si funciona o no De manera que cuando el cliente cambia una pieza Es porque esa pieza es la del problema Es porque esta pieza te está causando dolores de cabezas Que no deja que tu carro camine como debe de caminar Y funcione como debe de funcionar Es la que está provocando que tengas pesadillas Y que se destruyan tus finanzas a largo plazo Por estar comprando refacciones que no necesitas Y cuando yo termine mis estudios en esta escuela Me voy a volver especialista en vehículos SRT8, Camaro, Mustang, Corvette Y todo lo que haga menos de 15 segundos en el cuarto de la milla Así como lo oyen Bueno amigos pues eso ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Por favor ayudenme dándole click manita arriba Y compartiendo en sus redes sociales Y recuerden muy importante No practiquen con sus amigos el Tiger Upper Cup Porque se enojan y dejan de ser sus amigos Tiger Upper Cup Pues si tu crees no puedes hacerles ni un Tiger Upper Cup Porque luego luego Ay se quejan de que me duele la mandíbula ¿Por qué no se aguantan? Pues si para eso son tus amigos Para que te ayuden a entrenar ¿Qué se les quita con un Tiger Upper Cup? ¿Qué se les quita? No pasa nada Un Tiger Upper Cup se le tolera a cualquiera Pero no, no puedes practicar Con ellos el Tiger Upper Cup Porque ahí me duele Delicaditos Delicaditos Gracias por ver el video.